Eso es Señor Jesucristo Madre En verdad, grandes obras que tú haces en diferentes lugares Allá en los Estados Unidos Bendiga mis hermanos, mis hermanas Que me están apoyando con este ministerio ¡Ajéluya! Oh Jehová Señor nuestro Cuál glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu obra, oh Dios Cuando veo en los cielos ¡Ajéluya! ¡Ajéluya! Tú formaste los cielos de tierra ¡Ajéluya! ¡Ajéluya! Eso! Eso, eso Señor mío Tú formaste los cielos de tierra ¡Ay, qué lindo estará en el Evangelio! Gracias, Señor, recibo mi canto de mucha bendición Cuando veo los cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Y alabo, Señor, con toda mi alma Gracias, Señor Este canto Oigan, hermano Y hermana Escuche este canto Gracias, agrupación Cantos de gratitud Aleluya Kim Juárez ¿Qué es lo que te llaman? ¡Gracias!